¿Cuántos años estuviste? ¿Cuántos episodios? Episodios ni sé. Si hacíamos casi uno al día. Pero ¿cuántos años? Estuve como un año y medio, dos años. 99, 2000 o algo así. Luego estuve como cinco años fuera y después me reenganché. No sé si fue en el 2003, el 2004, por ahí. En total 13, creo. 13 o 14. Pero claro, la serie duró 21 temporadas. Ya, maja. Yo soy uno de los pocos actores que no ha salido. ¿Por qué razón? ¿Por cuál es la razón? Es que no me lo explico. ¿Cómo te has podido pasar? No querías. No quería, te imaginas. No, me he desenganchado del audiovisual. Me tengo que poner las filas en eso. Sí. Pero como hago tanto teatro y tantas cosas que... ¿Harías? ¿Te gustaría hacer cine, series y tal? Sí. Sí, sí me gustaría. Hombre, a mí el teatro es lo que más me gusta. Pero me gustaría probarme en una serie. He hecho tele alguna cosa, pero tele más. O sea, hice un programa hace poco de bailar y cantar. Ah, ¿sí? Sí, Danchangou se llamaba. Ah, LTV. Bye. Bye. Es verdad. Cantar para bailar. Como medio en directo y tal. Pero series he hecho muy poquitos capitulares. Muy poquitos. Ajá. Me gustaría más. Me gustaría más. ¿Y tú qué es lo que más echas de menos? De trabajo. Que tienes un montón de trabajo, pero dices, jo, pues echo de menos esto. Poder hacer esto. Jo, pues fíjate. Yo en Pichichi me lo pasé genial porque era una comedia, bueno, comedia, comedia que terminaba en tragedión, pero musical. Y, bueno, yo en esas coreografías y esos canturreos, eso es disfrutar al máximo. O sea, el musical es maravilloso. Yo, por ejemplo, he tenido poco trabajo en comedia. Y, pues, mira, me gustaría probar. Igual luego resulta que soy un puto pan sin sal. No, 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 no. Pero no sé. Yo he hecho comedia y teatro y eres muy graciosa. Me parece. Yo he hecho poquito, pero sí que me gustaría hacer más porque se pasa muy bien cuando haces comedia. Te echas muchas risas. Yo lo demás te he hecho comedia y musical. Entonces, al final, para mí ese es mi medio y me lo paso a teatro. Y teatro de impro. ¿Has hecho otra vez teatro de impro o de improvisación? Pues he hecho muy poquito. ¿Cómo? ¿Teatro de impro así estilo match de improvisación? Sí, o match o un show con juegos de improvisación. Eso no lo he hecho nunca. ¡Madre mía, qué valiente! ¡Qué valiente! Eso es lo más. Eso es lo más. Sí. Yo hago mucho y ahora estoy en Euskera también. Y es una gozada. Es una gozada. A mí me ponen mucho las piedras. ¡Joder! Eso sí. Adrenalina ahí, ¿no? Claro, eso es. Y delante, o sea, con gente en directo. Eso es lo que me gusta más. Claro, pero hay que ser un poco rápido. Hay que ser un poco bercholari para eso. Que te vengan las ideas y ¡za! Y apostar y... ¿Alguna vez te has salido un currillo? Es, ¿cómo? He hecho un hombre de salir y decir, ¿qué has hecho? Pero eso crees tú. Pero luego el público se lo come todo realmente. O sea, es como, hombre, si el público ha entendido o que ha visto más cosas o tal, dices, bueno, pero yo salí una vez, un par de veces de... Yo, ¿por qué agosto? ¿Por qué agosto? Pero normalmente sales con subidón. Es de verdad las 10 días a MasterChef Celebrity. Pero si no cocinas muy allá, ¿no? ¿No cocinas mucho o qué? Pero, hombre, si estoy en paro... Mira, voy a decir la santa verdad. Si estoy en paro, no tengo trabajo y me lo ofrecen y no tengo... Pues voy y oye igual, de todo se aprende. Pues claro. Y ir a MasterChef Celebrity es un trabajo. Es un trabajo, claro que sí. Y es un programa blanco que no hay... Sí, y luego son súper majos. Los presentadores son muy majos, la verdad. Que fue un descubrimiento que yo veía de vez en cuando, sí que he visto. Lo que pasa que es que, jo, me pone cardíaca. Esas velocidades a las que... Esas competiciones. Me pone muy nerviosa y luego ya... Después de verlo, vete hasta la cama y duermes. Es como que te... Ya, ya, ya. Te quedas como alterado. Pero sí que iría ahí. Hombre, si me toca destripar un pollo... Ya, lo pasarías más, ¿no? A mí que me lo ha dado limpio. Oye, tienes una copita por ahí. Tienes una copita para brindar. Mira, yo me la he llenado de yogur porque no veo alcohol apenas. Yo me la he puesto roja para que parezca vino, pero es agua. Vaya, con yogur y con agua. Vamos a brindar. No sé si me va a perder el agua esto. Bueno, ¿por qué brindamos, Itzi? ¿Por qué brindamos? ¿Por qué? Hay que volver a trabajar juntos, ¿o qué? Por favor, yo estoy deseando. Por favor, pero algo más larguito. ¿Una obra de teatro musical? Eso. Oye, ¿te gustaría hacer Los Miserables en Euskera? No. ¿No? Los Miserables es el musical más coñazo que existe en el mundo. Me encanta esto. Pues a mí la peli me encantó. Yo me dormí en el cine, Itzi. Y eso que soy de musicales, me gusta editarlo. ¿Cuál harías? ¿Qué harías? ¿Qué harías? Musical en Euskera. ¿De qué iría? ¿Cuál? ¿Qué spray? ¡Qué buena! O Kinky Boots. ¿Kinky Boots está montando? Eso no lo he visto. No lo he visto. Y es... Tiene un musical... O sea, es un musical cañero pop. Lo ha compuesto Cyndi Lauper. ¡Wow! ¡Qué genial! Sex is on the hill, baby, don't you break it. ¡Qué bueno! Es genial. Mucho aplauso. Vamos a hacer. Hay que hacer. Vamos a hacer, por favor. Sí, sí, sí. Por favor. Hay que proponer. ¿Cierto? Fabián está muy a favor de esas cosas. Y además, lo podemos hacer como hacen en plan los y las grandes. Primero en teatro, para llenar los teatros, y luego hacemos la película. No, no, no. Y luego vamos a On Ice, sobre hielo. ¡Oh! ¿Cómo se te da eso? No lo sé. Porque no he patinado nunca. Me acuerdo que en el colegio había una pista de hielo, Gamarra. ¡Ay! Gamarra era, ¿no? ¿Cómo se llamaba? No, Gamarra era de las piscinas. Era de las piscinas que nos llevaban a todos en las piscinas de Gamarra, ¿no? ¿Cómo se llamaba la pista de hielo? En la pista de hielo estaban, ¿no? Sí, pero aquí había una pista... ¿Cómo se llamaba? ¿En Basauri? Sí. Ay, no me acuerdo. Tenía un nombre. Y había una pista... No, no en Basauri. Por aquí, por Bilbo. Y siempre llevaban a la gente de los colegios a patinar sobre hielo. Y el día que le tocaba mi clase, yo estaba mala con otitis. Con lo cual, nunca he podido patinar, que era mi opción B, si no era actriz. Te recomiendo que veas una serie que se llama Soñando, soñando, triunfé patinando. Que es una de esas traducciones que hacen como... La película se llama Ice Princess. Soñando, soñando, triunfé patinando. Patinando, patinando. Literal. Me encanta. Me encanta, pero nunca he podido patinar. De hecho, yo me compré mis patines de ruedas. Como se me quedó el traumilla, que no pude patinar sobre hielo, pues me pedí para Navidad unos patines de ruedas. Y ahí andaba tirándome por las cuestas de Basauri, de coche a coche. Con mis patines. Pero hasta ahí he llegado. No sé hacer esas... No, yo tampoco. Yo patinaba bastante bien en el río, pero ahora no. Ya no puedo. Tengo unos patines de ruedas. Me encantaría. Dice Maite que igual la pista, Maite de Pabellón, que igual la pista está en Archanda. ¿Puede ser? Esa, sí, pero se llamaba Nogaro. 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 Eso es. Eso es. Ahí hemos ido medio... Bueno, hemos ido yo, menos yo. Casi todo Vizcaya ha ido a patinar. Una generación la misma. Tú eres muy joven. Yo creo que cuando tú naciste ya le habías cerrado. A mí me lloro ya nasteis. Pero no hemos brindado con la chorrada. Es verdad. Con la chorrada, es verdad. ¿Por qué brindamos? Por el musical que viene. Por el musical juntos, por favor. Venga. Pero no los miserables. No, coña. No. Topa. Miserables ya... Es lo que se viene. Pero no, no. No hay que atraer. Claro. Miserables es otra realidad. No hay que atraer. Algo gracioso, algo ameno. Y algo que... Es de jaja. Y ven. Eso. Eso. Por favor. Miserables. Es que no me has podido dar más en el clavo. Hay una chica que está aquí. Venga a preguntar. Es lo mismo. Voy a poner aquí a ver lo que dice. Porque da pobre. Bueno, que Lisboa es mi favorita. Dice. Ah. Es que, ¿qué cantidad de fans tienes? Tienes fans en Filipinas, en Portugal. Sí. Y de Nigeria también me han escrito últimamente. De Nigeria. En inglés, claro que... Y yo no sé inglés bien. Y es como... Alguna cosa que pongo en euskera, que luego la traduzco a castellano, cuando me da tiempo intento traducirlo, pero otras veces ya pues no hay tiempo y me preguntaba una chica de Nigeria, ¿puedes traducirlo al inglés? Porque no sabemos qué idioma es ese que estás utilizando. Claro. Pues, yo explicándole. Es un similar al Swahili, pero en Europa. Tal. Qué maravilla de su educación. Esto de... Es increíble. Esto de las redes, a nivel mundial. Qué pasada. Hoy he estado hablando con un chico que me ha hecho una entrevista desde Grecia. Ostras. Mira lo que ponen. Vis a vis. Vis a vis. Están confundidos de directo, pero... Sí. Este es el de Guadalcan. Vis a vis, ¿eh? Oye, ¿qué tal con Nachua? Muy bien. Nueva incorporación en la temporada 3. Pues, imagínate, una bomba. Una bomba. Muy bien trabajando con ella. Porque nos poníamos mucho las pilas una a la otra. Y estaba como muy viva la historia. Muy bien. Una experiencia muy guay. No sé ya si más adelante coincidiré o podré seguir currando con ella. Ojalá. Me encantaría. La verdad. Y con los demás que tienes, ¿tenías ya más experiencia? ¿Qué tal? Con los demás fatal. Total, horrible. Con los demás fatal, ¿no? Con Nachua genial, pero mira... Para el resto, no. ¿Qué va? Yo me llevo... Sí, en general, muy bien. Hay muy buena piente con todo el mundo. En general. Luego... Luego... Luego cada uno, no sé, creo yo. Siempre hay tensiones en los rodajes y siempre hay momentos de... Pero porque tienes que emprenderte un guión, tienes que saber miles de marcas, que estoy seguro de que ahí tienes que tener millones de marcas. Sí, en el suelo. Es una pasada. Y tienes que... Tienes travelings que tienes que hacer, por ejemplo, todo el texto repartido mientras la cámara va sobre raíles y no se corta. Entonces, si tú te equivocas, tienes que volver a empezar desde el principio. Hay cosas súper difíciles en la casa de papel. Muy difíciles. La hacía un par de algún día de decir, me quiero ir a mi casa. Claro. De quién me mandará a mí meterme en esto y elegir esto. Y de... Sí, sí. De blanco nuclear. Igual suele pasar después de comer. Cuando tienes trabajo por la tarde y has comido y está toda la sangre haciendo la digestión y de pronto te toca... Que generalmente suele ser así. La escena más difícil con el texto más complicado te toca ahí, justo. Porche. Y ahí es como que la repetición ya a la quinta vez ya se te va... Se te cruzan los cables y sí, atascos elegantes. Alguna vez. Pero bueno. Y ataques de risa o que se ríe a todo el equipo de repente con algo. A mí es que eso me hace... Eso. Eso me da la vida. Y eso que íbamos a contrarreloj, que cuando vas a contrarreloj tampoco te da mucho margen para... Claro, la gente se pone seria porque hay que resolver y hay que... Pero siempre en la carpa, en la carpa policial hay un jolgorio. O sea, que es... Es todo el rato canturreo, chiste, no sé qué, no sé cuánto, rodango. Todo el mundo serio y todo el mundo ahí en tensión. Es donde menos tensión tenéis porque lo otro es tan grande y tanta gente que la carpa será un pequeño... La carpa es como, vamos, además hay un montón de figuración que son como ya... Es como una cuadrilla de... Cuando llegas ya estás como en casa y es muy guay porque además es que, bueno, pues Juan Fernández, por ejemplo, que es el coronel Prieto, es pedazo de actor, pero encima es que es graciosísimo. Y cuando él y Fernando Soto y Mario de la Rosa, bueno, cuando están los tres ya es como... Ah, no poder parar. De ataque a ataques de risa. O sea, lo que me he podido pasar, me lo he pasado súper bien con ellos. De risa y risa. Qué bueno. Oye, dicen por aquí que qué hiciste para superar tu timidez. Eres una chica tímida. Sí, pues hice teatro, que se lo recomiendo a todo el mundo. Es que es sanador esto. Claro. ¿Tú no eras tímido? Eras al cero. No, yo no tuve que hacer una coracita grande con el humor y tal, ya muy payaso desde siempre, porque se metían mucho, mucho, mucho conmigo. Ah. Sí, y entonces para evadirme y para vivir otros mundos, pues me iba a teatro. Y eso me llegó claro. No salgo la vida, te salva. Sí, nos salva, te salva. El teatro, yo se lo recomiendo a todo el mundo. Aunque trabaje de funcionario en, no sé, en Hacienda. Que haga teatro, es que viene bien. Sí, sí, es sanador. Es que es como una terapia, pues te vas a teatro también. Sí, sí. Y dices otras cosas, ¿no? Es que es también salir de tu zona de confort y venga, vamos a... O sea, que a ti también, de ti también te machacaban un poco. A mí un poquito también. Porque yo era calladita, era así. Y entonces, claro, hay gente que cuando detecta la debilidad y más cuando eres niño, ¿no? ¡Pum! Van a por ti. Sí, yo era... Yo tenía mucha pluma, mucho. Yo era muy amanerado. Entonces, claro, y luego estaba siempre con chicas porque me parecía más divertido, más entretenido. Bueno. Y luego ya en la adolescencia no tanto. Pero, bueno, era un machaque continuo. Entonces, claro, era una locura. Y al no tener referentes LGTB en la tele, en la cultura en general, en tu día a día, en el pueblo... Yo soy de Guernica, bueno, de Bermeo, pero también... ¡Ay! Es de Chacu. Va, Guernica, Ra. Ahí. Y claro, en un pueblo pequeño, pues claro. A veces... Ahora imagino que habrá cambiado la cosa en esos cursos. Yo creo que sí. Sí. Pero sí es verdad que la gente es muy cruel, ¿eh? Con lo diferente. Muy cruel. Sí. Yo creo que es por envidia también un poco. Porque yo, si no tienes nada especial y ves a alguien que es especial y diferente a ti... No sé si es por envidia, yo creo que es más por miedo. Sí. Es eso. Creo que sí. Mierda a lo desconocido, a lo que no es igual, a lo que no puedes controlar. Sí. En mi caso yo era súper tímida y claro, pues igual me ponía nerviosa. Y era eso, estaba como en un segundo plano. Bueno, entonces, la gente que se quería crecer y quería hacerse poderosa y líder, pues era la que te venía a dar toñejas, a meterse contigo, a insultarte, a... También, sí. Sí, 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 sí. Pero eso, bueno, sirve, todo sirve en esta vida. Bueno, ahora tú eres de esta manera, por todo lo que has vivido, ¿no? Sí. Aquí preguntan, ¿de qué pueblo eres? ¡De Basauri! Soy de Basauri, aunque he nacido en Bilbao, en Solocueche, porque era lo que más cerca le pilló a mi ama, pero soy de Basauri. De Basauri, Basauri. Y preguntan por aquí, ¿tu día más feliz? ¿Nos puedes contar tu día más feliz que hayas tenido en tu vida? Que eso yo creo que es una locura, saber eso, o no sé. ¿Tu día ideal? Mi día más feliz fue... El día de mi boda, ¿no? Cuando me casé con la madre de la naturaleza. A mí, mis días felices suelen ser cuando ya atas un viaje, por ejemplo, porque me gusta mucho viajar. Y cuando estás haciendo una mochila o una maleta para irte a algún lado, que tienes muchísimas ganas y que va a ser una pedazo de aventura, eso es... Y cuando ya empieza... Hay gente que no le gustan los aeropuertos. Y a mí, yo, no sé, siempre lo relaciono con viajes. Claro. Con irme de viaje. Entonces, me resultan sitios agradables por eso. Porque se me pone en la cabeza el chip de viajar. Entonces, no sé. Eso, un día ideal, es que puede ser un día ideal, tranquilo, descansando. Después de una juerga impresionante un sábado, un domingo de relax, que estás así durmiendo con una mantita, la lluvia, yo qué sé, viendo una serie. O puede ser una celebración de un cumple de un colega, yo qué sé. Es que... Hay tantos días ideales. Hay tantos. Que quedan por vivir, además. Eso es. Preguntaban por aquí si tuvieras que viajar de verdad a Palawan, que es el sitio... Y digo yo, ¿qué más quisiera? Me encantaría, me encantaría viajar a Palawan, pero no. En realidad, la primera vez que hicimos Palawan, en la serie, era la Sierra de Madrid. Sí, ¿no? Sí. Y entonces yo me asomaba, que era balconada, maravillosa, y oía cantar las chicharras, porque no había agua. Y me decían, tú imagínate una puesta de sol maravillosa en el paraíso, eso estás viendo. Y yo estaba viendo un secarral donde cantaba las chicharras, que hacía mogollón de calor, con el sol así, y diciendo, ¡qué imaginación tengo que tener, madre mía! Intentaba poner la cara y cortaba, me acuerdo que cortaba el director. No te veo exactamente esa felicidad de descubrir el paraíso en la cara. Bueno, tuve que hacer un ejercicio de concentración para ver Palawan, donde no era. Pero es verdad que en la tercera temporada nos llevaron a Tailandia a grabar. Supuestamente era Filipinas, pero era Tailandia, y entonces no nos lo creíamos. Cuando veíamos los paisajes, era como, además hablando con Álvaro Morte, me acuerdo que decíamos, ¿te acuerdas cuando grabamos aquella secuencia en la Sierra de Madrid en agosto? ¡Qué calor hacía! Que te tenías que imaginar la playa. Y mira, ahora estamos aquí. Eso fue alucinante. Hombre, el salto de Antena 3 a Netflix, ¿no? Se notaría ahí un... Sí, sí, mucho, mucho. Sí. Bueno, ¿y cómo fue, preguntan por aquí, el salto de L'Oreal, que L'Oreal tuvo mucho éxito, a la Casa de Papel, de repente? ¿Cómo fue eso de tener 2.000 seguidores a tener 4 millones de seguidores, a lo loco? Pues ha sido un poco progresivo. No ha sido así, plim, plom. De repente, bueno, empiezas a trabajar en una serie nueva, que no sabes dónde te va a llevar, que era para Antena 3, y que fue muy bien al principio, pero fue bajando de audiencia, bajando, bajando, hasta que, bueno, tampoco fue el gran exitazo. A mí me parecía que la serie estaba muy bien, pero quizás no se acertó con los horarios de emisión, porque terminaba tardísimo, porque había mucha... El prime time es una locura. Sí, es demasiado tarde. La gente madruga mucho, entonces mucha gente se les enganza de las series, por eso. Y, bueno, pues ahí quedó la cosa. Y uno de los capítulos también, ¿no? Porque ahora, formato Netflix, 40, 50 minutos, es accesible. Sí. Antes era una hora, ahora y algo, sí. Y es como, se hace muy largo, la gente se desengancha, en total. Y tienes que esperar, además, de una semana a otra. Y la gente, pues, ahora ha descubierto otra manera de ver las cosas a su aire, sin publicidad de por medio, y entonces, ahí, de repente, se estrenó la cosa en Netflix y chutó de una manera impresionante. He oído hace unas semanas, en un podcast que escucho de series, yo soy bastante aficionado a series y tal, y 65 millones de personas en todo el mundo. En nada, en menos de un mes. Sí. Y con el confinamiento ha sido apoteósica la cosa. Nos mandaron el otro día un estudio que habían hecho, no me acuerdo qué empresa, de audiencia en las plataformas, las nuevas plataformas, y creo que la serie más demandada y que la gente se la ha devorado más rápido ha sido La Casa de Papel, a nivel mundial. Y te quedas como, claro que no es una situación normal esta tampoco, ¿no? Con el confinamiento. Pero sí, pero claro, es que ha subido muchísimo, de la tercera a la cuarta. Claro, en estas condiciones, además, la gente que se ha tirado a ver series y pelis, y La Casa de Papel, justo en el medio del confinamiento, se estrena, pues, se cayó hasta la red. Se cayó. No me extraña, si es que hacéis, planteéis... Bueno, ¿y cómo es, a ti que te gusta viajar tanto, cómo es viajar ahora? ¿A Filipinas y que te conozcan o a Portugal? Pues ahora es un... Pues hablando en plata, ahora es un poco mierda. Porque no puedes andar tranquila con... A mí no me gusta viajar con viajes organizados y cosas cerradas y en hoteles lujosos. A mí me gusta ir con la mochila y sin atar mucho las cosas. Y vas viendo dónde te quieres quedar más tiempo, hacia dónde vas, coges el autobús de línea y ves cómo vive realmente la gente en ese país. Y ahora no lo puedo hacer. Entonces, esa manera de viajar se me ha fastidiado y estoy cabreadísima. Pero bueno, por ese lado, ¿eh? Sí, pues es una pena. Porque antes tú podías pararte como una más a observar las cosas y ahora resulta que ves un montón de ojitos que te están mirando a ti. Ya. Estés donde estés, además. Sí. Esa es la parte, bueno, que te quita privacidad. Pero bueno, no me voy a quejar. Oye, que tengo trabajo... Eso es lo único. Pero ya me apañaré. Mira lo que he preguntado por aquí. Hay una gafas y una gafas gigante. Eso es gafas, así. Y ahora... Espera, ¿sabes lo que me he dado cuenta? Que está muy bien. Que ahora con la mascarilla la gente no me conoce. Y es... Es que voy... Y voy como una más. Me voy al monte y la gente... Algunos sí que miran así como será o no será, pero... Qué bueno. Buen invento, la mascarilla. Buen inventazo, inventazo. Sí, sí. Aparte de proteger vidas, te lo protege de la fama. Esto. Sí, sí. Oye, dicen a ver si te gustaría que se enrollara Raquel con Alicia. Yo creo... ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Si los partisanos italianos levantaran la cabeza dirían, esta gente que está bailando aquí, venga todos a la revolución. A la revolución, más ahora que nunca. Pero claro, que hasta Verano Azul tuvo una versión chunda chunda mil años más tarde y lo petó. Turu de tu turu. De verdad. ¿Viste? Era muy fuerte eso. ¿Sabes cómo? Qué fuerte. ¿Qué pasa? No hay ideas nuevas, ¿no? Ya. Es maravilloso. Pero bueno, oye, pero está muy bien elegida la canción, lo que pasa que ahora, claro, toda la exposición que ha tenido. Sí, sí, sí. Me preguntaba por aquí, hay muchas preguntas sobre Najwa, que a ver si hablabais en euskera. Sí, pues en la primera vez que me habló Najwa, que nos conocimos el día de la lectura del del primer capítulo de la tercera temporada y fuimos a tomar un cafecito y estaba ella por allí y me habló en euskera. Yo no sabía que sabía euskera, yo no sabía que sabía euskera, no lo sabía y me quedé alucinada. Tantos años en Madrid. Sí, pero claro, sí que hay un montón de gente de Euskal Herria que vive en Madrid, pero otra cosa es que sepan euskera hoy. Y Najwa pues estuvo en la Icastola de Lauro, bueno, estuve allí. Y sí, sí. Y había cositas que sí. Bueno, y ahí sí que hablábamos euskera, con Xavi y todo, todo. Y Najwa, sí, la primera vez que se dirigió a mí fue en euskera. Sí, sí. Sí, bueno, qué interesante. Y canturreamos también cosillas, canciones de, sí, el legoa que va a que va a disqueo, de muchas, porque además ella canta y canta que te cagas. Tiene unos discazos. Nos invitan a tequilas, bueno, te invitan a tequilas, ¿aceptas? Sí, claro, vamos, vamos allá. Vámonos. Vámonos. Vámonos, Ángale. Vámonos, México, cabrones. Vámonos, qué cabrones. Oye, ¿sabes algo de la siguiente temporada? O eso es súper secretismo como Juego de Tronos, como todas estas series que se convierten en boom. También hay un punto secreto de marketing y de cómo dosificar la información, pero es cierto que con esto no tenemos ni idea, es la pura verdad. Ni idea, ni idea de por dónde, ni cuándo, ni qué, ni cómo, ni nada, nada. Estamos todos un poco como, ¿qué pasará con nuestras vidas? Y tanto, como todo el planeta. Igual. ¿Y te ha pasado alguna vez de meter la pata en una entrevista y decir, mierda, he dicho un spoiler? Sí, más que spoiler, he confirmado cosas y luego me han dicho, esto no está oficialmente confirmado. Y tú, ¿qué andas diciendo que bla, bla, bla? Y te echan la bronca, ¿eh? Gracias. 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 Y nada, qué bien, qué bien haberte tenido, cariño. Oye, ¿cuál es la pregunta para el invitado de mañana? ¿Qué le quieres preguntar? Le quiero preguntar, ¿cuál es la pregunta que cada vez que te la hacen, te saca de quicio? Qué buena. ¿Y responde a esa? Porque ahí está implícito. Te lo digo, hay dos. La primera temporada era, ¿qué llevas puesto? Por ahí me la hacían hasta los periodistas, o sea. Y yo me venía a mí misma describiendo, pues mira, llevo unas zapatillas con un pantalón corto. Y digo, de repente, ¿qué ando yo respondiendo esto? Esa es una. Y otra, ahora, la última es si prefiero a Raquel Murillo o a Lisboa. Pues es la misma. Claro, eso digo yo. Es la misma. Una persona, lo bueno de una persona, y esto lo refleja también tu personaje, creo que es el que más arco tiene de toda la serie. Y el profesor igual un poco también, pero bueno, tú más, ¿no? Es que tú tienes una hija, una madre con un problema heavy. Estás en una parte, pasas a la otra por convicción. Gracias. 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 Pues he tenido de venirme arriba y salir súper contenta con muchas veces en la casa de papel, en las escenas más complicadas y que costaba que saliesen y de repente pasa algo que surge magia y de pronto dices, guau, qué bien, qué contenta estoy con lo que he hecho y te vas de un subidón y todo lo contrario también. Ese día que vas, arrastras como, no sirvo para esto. De eso está bien. Y que ves también a la gente que te está mirando mal que no, que está en tu cabeza. Todo esto. Igual estás pensando en el bocadillo que te quiero comer después. Sí, sí, está la gente ya mirándome, fíjate cómo me miran y es que lo estoy haciendo fatal. Esas paranoias también es verdad. ¿Cómo es la cabeza? Parte del ego, ¿no? De cada persona todo el mundo tiene un ego y hay que... De la autoestima y... De la autoestima, exacto. Es como nos creemos que somos los únicos que sufrimos y no. Y lo estén dentro del universo y no, aunque... Ahí hay que... Hay que aprender esos días que sales súper contenta que también se puede hacer mejor y los días que sales que has hecho un zurruño perdonarse la vida como Escarlata o Jara. y decir, ya lo pensaré mañana. Esto, pues, mira, me perdono la vida. Tampoco... Aquí nadie, no hay nadie perfecto y ya está. La próxima vez ya saldrá mejor. Y no castigarse mucho. Qué buena. Sí. Pero no nos vamos a quedar. Que no nos castigamos mucho. No, hay que perderlo. Que nos permitamos no hacer nada de vez en cuando, ahora más que nunca, que no estemos pensando en ser productivos todo el rato, en consumir todo el rato. Si ya hemos visto que con cuatro cosas que tenemos ya en casa son suficientes y demasiadas. Eso es, eso es. Muchas opciones en casa. Hay muchísimas. Y al final, la ropa, te pones cuatro cosas y ya está. Es... Cuántas necesidades creadas que en realidad no necesitamos. Necesitamos tiempo. Tiempo para... Tiempo para pensar. Tiempo para leer. Para estar con la gente. Estar de verdad. No con un móvil o así. Ahora sí, porque no queda otra. Y otra. Pero eso es... La riqueza más gorda es eso, el tiempo. ¿Cuántas veces has escuchado en este confinamiento? Nos han robado dos meses. No nos han robado. Nos han regalado dos meses para gestionarlos como podamos nosotros. Y eso es una riqueza. Es algo enriquecedor para cada uno. Sí, es verdad. Yo también creo eso, sí. Y de todo se aprende. De esto se aprende muchísimo. De esto que nos está pasando. Muchísimo. Sí. Sí, sí. Aprendes a... Y descubres de pronto cosas nuevas. Descubres que vives en una casa y descubres rincones que dices, madre mía, qué poco tiempo he pasado yo aquí. En este pedacito de casa, ¿verdad? Y ahora qué gusto le estoy cogiendo. Yo le estoy cogiendo un gusto al balcón. Sí, ¿no? Yo a la terraza. También tengo una terraza, tía. Sí. En el campo viejo de vino. Qué caña. Te sales, te tomas ahí algo y es como... ¿Ves? Hablas con los vecinos que antes no hablabas. Sí, total. Bueno, a mí me pasó una cosa el otro día. De los primeros días del confinamiento. Estoy comiendo con un pantalón de pijama y sale el vecino de enfrente que habré hablado con él dos veces. Y miraba como raro. Él se pone como nervioso y yo como... Me voy y tal. Se va. Y yo, ay, madre mía, ¿qué ha pasado? Me miro y tenía el pantalón de pijama pero no tenía calzoncillos. Y tenía el agujero, el pijama. Tenía todo fuera. Y fue como... Impresionante. Y se quedó como fue un cortadillo. Sí, y bueno, habló dos veces, dos frases y se tiró para dentro. No te avisó. No te avisó. Igual no lo vio, y es mi paranoia eso que decimos que nos quedamos en el centro del universo. Igual no lo vio. Hay una canción de los urquis. No sé qué tal, Braggetti, Béjean, no me acuerdo cómo es la canción, pero habla de eso. Un poco, de un chico que entra en un bar y no lleva calzoncillos y se ha olvidado de subirse la Braggetti y anda por el bar tan pancho y la gente le mira. Raro. Está genial esa canción. Oye, sí, placer, Bates, anda Básica, 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 Sarleta, Barriñe, Bileo, tú. Bueno, 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 amigas, amigos, amigues Esto ha sido todo por hoy ¿Cómo os quedáis? Inicio de tuño, más maja no se puede ser Pues es así, es así Una tía que tiene los pies en el suelo A pesar de tener millones de fans Que doy fe que los tiene Porque a mí no han parado de escribirme Todo el rato Siento mucho si no hemos podido hacer Todas las preguntas que habéis hecho Pero es que esto no da para más Un besito Mañana tendremos aquí a Alberto Frías Un cantante, actor, tenor, lírico Compañero mío, increíble Así que mañana os espero aquí a las 7 Seguro que no estamos aquí 2.000 personas mañana Pero da igual, yo estoy aquí en el trono Para una o para 100.000 personas Voy a echar La bomba Y ala ¡Nos vamos! Es que ricas con gusti hoy Gracias a todas las fans Que han estado aquí, a todos los fans ¡Agur, agur, agur! Y a todos los que están siempre, por supuesto Que no hemos olvidado de nosotros Marilén, cariño Todo el mundo, todo el mundo ¡Agur! ¡Que viva México, cabrones!